Ah, se me imagina que me voy a caer Ah, me da miedo Ah, no, me voy a caer No, me da miedo Y a dónde voy a tocar No Y a dónde me afirmo si está muy arriba No, pero si te quiero agarrar No, pero si te quiero agarrar Ay, no alcanzo Agarrarte de la puerta Ah, no Uno, dos y... Me da miedo Quiero bajar, quiero bajar Ay, sí da miedo Ay, me asusté mucho ¿Adiós? 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 Gracias.